Y vamos a presentar al Ministerio, Visión Divina ¡Fuerte las palmas al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Que hablo con tus palmas! ¡Vamos a hablo con tus palmas! ¡En esta hermosa tarde! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Yo quiero que levanten la manito bien alto, por favor! ¡Y esto dice! ¡Que levante la mano los alegres! ¡Que levante la mano los gozosos! ¡Que levante la mano los alegres! ¡Que levante la mano! ¡Dónde están los gozosos! ¡Vamos, levántate un mano arriba! ¡Y todos saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Saltando, saltando! ¡Cristo vive! ¡Saltando, saltando! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Y todos haciendo locura! ¡Aleluya! ¡Vamos, levante! ¡Gira para Cristo! ¡Gira! 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 Es un día de alegría de costos, y es su madre, pueblo que vive, pueblo que ama, y un grito de júbilo. Vamos a dar allá con costos, con costos, con costos, y vamos, cántalo fuerte. Que levanten la mano a los alegres, que levanten la mano a los gozosos, que levanten la mano a los alegres, que levanten la mano. ¡Vamos todos, todos! ¡Eluya! ¡Y todos saltando! Saltando, saltando, ¡Cristo vive! Saltando, saltando, ¡Cristo vive! Saltando, saltando, ¡Cristo vive! Saltando, saltando, ¡Cristo vive! Vamos a diles que no puedo parar de alabarte, diles. Es que no puedo dejar de alabarte, 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 es que no puedo dejar de adorarte, Jesús. Yo quisiera que se agarren de dos en dos, por favor, cruzadito. Esposa mía, por favor, si puede venir a este lado, yo ya no puedo venir a tu lado. Gloria a Dios, yo quiero que vengas así. Así de dos en dos, de dos en dos. Así tomaito de dos en dos. Dilele, hermano, quiero avanzar contigo, dile. Vamos a remolinear. Gloria a Dios en el lunes, vamos todos. Y a la cuenta de tres, la lecimos. Tres, dos, uno. Y remolimiendo, 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 remolimiendo. Con gozos y alegría y con gozos y alegría. Vamos a darle. No pares, no pares, no pares de alabarle. No pares, no pares, no pares de alabarle. Vamos, vamos, con gozo, vamos. Tensa, tensa, tensa para Cristo. Tensa, tensa, tensa para Cristo. ¡Uh, uh! Y a su nombre. Y a su nombre. Vamos, ahí está. Hayas a la presencia de Dios que toca tu corazón. Vamos a darle de con gozo, con gozo. Y le cantamos y esto dice. ¡Vamos, vamos a darle! ¡Vamos, vamos! Que levanten la mano los alegres. Que levanten la mano los gozosos. Que levanten la mano los alegres. Que levanten la mano los gozosos. ¡Vamos! ¡Vamos, con gozo! ¡Aleluya! 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 ¡Vamos, con gozo! ¡Aleluya! ¡Vamos, con gozo! ¡Aleluya! ¡Vamos, con gozo! ¡Aleluya! uyor, mira! Y esto dice 3, 2, 1 Para aquí, para aquí, ¿para qué? Por allá, por allá, por allá, por allá. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por allá, por allá, por allá. ¡Con gozo! ¡Con gozo, y alegría! ¡Con gozo, y alegría! ¡Con gozo, y alegría! ¡Vamos, con gozo y alegría! En la soledad, en el dolor, tú estuviste conmigo, por eso te lavo Gloria a Dios, aleluya, con todo mi corazón te alabaré mi Dios Porque tú has hecho cosas grandes en vuestras vidas, padres Y todos saltando ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Vamos a la gloria con todo tu corazón! ¡Que has calado el saliste de esta manera! Con todo mi corazón, te alabaré Señor Con todo mi corazón, te exaltaré Jesús Con todo mi corazón, te alabaré Señor Con todo mi corazón, te exaltaré Jesús Y todos estamos sonridos saltando Saltando, saltando, te alabaré Saltando, saltando, me gozaré Saltando, 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 me gozaré Saltando, saltando, me gozaré Con gozo Con gozo Y todos haciendo locura Y remolimiento, 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 remolimiento ¡Como soy alegre! ¡Vamos! 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 ¡Danzando para Cristo! ¡Vamos! 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 Para la joven nuestro Padre. Porque siempre está contigo. Nunca desvalles y despele Cristo. Manos, levántate. Nunca mires atrás. Porque Él está contigo. Aleluya. Y todos saltando. Saltando, saltando. Cristo vive. Cristo vive. Salto, saltando. Cristo vive. Saltando, saltando. Cristo vive. Vamos con vos, oírle. Con todo mi corazón. Te alabaré, Señor. Con todo mi corazón. Te exaltaré, Jesús. Levanta tus manos, levanta tus manos en alto, dile. Con todo mi corazón. Y alabaré, Señor. Con todo mi corazón. Te exaltaré, Jesús. El más fuerte, yo sé que lo puedes hacer, el más fuerte. Levanta tus manos en alto, levanta tus manitos. Bien alto, dile. Con todo mi corazón. Y alabaré, Señor. Con todo mi corazón. Y alabaré, Señor. Vamos. El más fuerte, el más fuerte, dile. Con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Y alabaré, Señor. Con todo mi corazón. Te exaltaré, Jesús. Y vamos arriba, saltando. Y esto dice así. Saltando, saltando, te alabaré. Saltando, saltando, me gozaré. Saltando, saltando, me gozaré. Saltando, saltando. ¡Me gozaré! A los pocos soy alegría, iglesia de Cristo Y a su nombre, pueblos que viven, pueblos que alaban Y a su nombre le damos, y a su nombre le damos Aleluya, a ti sea la gloria Padre Porque tú eres rey de reyes, señor, la señora, mi Dios Levanta tus manos, dile Te agradaré, oh mi señor, con todas mis fuerzas Con toda mi alma, te exaltaré Vamos Aleluya Te agradaré, oh mi señor, con todas mis fuerzas Con toda mi alma, te exaltaré Porque eres el dueño de tu vida Porque tú eres el dueño de mi vida La razón y de mi existir Porque tú eres el dueño de mi vida La razón y de mi existir ¡Arranos con esta vueltecita! Te alabaré, te alabaré En todo tiempo, te alabaré Te alabaré, te alabaré Mientras yo viva, te alabaré Vamos Aleluya, sojando Te alabaré, te alabaré En todo tiempo, te alabaré Te alabaré, te alabaré Mientras yo viva, te alabaré ¡Vamos con gozo y alegría! ¡Aleluya! ¡Vamos girando, mi hermano! ¡Ira para Cristo! 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 ¡Con gozo y alegría! ¡Y con gozo y alegría! ¿Y cómo estamos? Gloria a Dios Aleluya Vamos silencio Dávala con estas palmas Vamos dávala con tus palmas Vamos débil a las palmas Vamos con estas palmas Para Cristo Jesús Vamos levanta tu voz en alto Te alabaré oh mi Señor Con todas mis fuerzas Con toda mi alma Te exaltaré Vamos levanta tu manito Te alabaré oh mi Señor Con todas mis fuerzas Con toda mi alma Te exaltaré Porque eres el dueño de tu vida Porque tú eres el dueño de mi vida La razón De mi existir Vamos lío Porque tú eres el dueño de mi vida La razón De mi existir Yo quiero que levantes tus manitos Bien alto por favor dile Levanta tus manitos Cielo tus ojos por favor dile Porque tú eres el dueño de mi vida Vamos iglesia La razón De mi existir Porque tú eres el dueño de mi vida La razón De mi existir Gloria a Dios Vamos levanta tu voz Dile más fuerte Porque tú eres el dueño de mi vida La razón De mi existir Porque tú eres el dueño de mi vida La razón De mi existir Vamos dile saltando Todos saltando Si eres el dueño de tu vida Todos saltando Te alabaré Te alabaré En todo tiempo Te alabaré Te alabaré Te alabaré Mientras yo viva ¡Arabás con esa buen vecina! Te alabaré Te alabaré En todo tiempo Te alabaré Te alabaré ¡Diala! Mientras yo viva te alabaré, mientras yo viva te alabaré, mi Dios. ¡Vamos con corazón! ¡Y todos el canto! ¡El que no salienta no tiene! ¡Corazón! 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 ¿Dónde está la princesa de Dios? Sólo las mujeres, mi amor, si lo me permites, tú lo haces, por favor, con ellas. Todas las mujeres sólo saltando, sólo las mujeres. ¡Amén! ¡Y a Dios, aleluya! ¡Y esto dice de esta manera! ¡Vamos, hermanos! ¡Uno, dos, y dos, y tres! ¡Sentanto, sentanto, Cristo vive! ¡Sentanto, sentanto, Cristo vive! ¡Sentanto, sentanto, Cristo vive! ¡Dónde están los varones de Dios, los guerreros! ¡Dónde están los varones de Dios, los guerreros! ¡Vamos a saltar tan fuerte! ¡Tan fuerte, tan alto! ¡Que esta tierra va a temblar cuando dicen amén! ¡Y a Dios! ¡Vamos a saltar tan fuerte, le decimos! ¡Tres, dos, uno! ¡Saltando, saltando! ¡Cristo vive! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Cristo vive! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Cristo vive! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Cristo vive! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Cristo vive! ¡Vamos a saltar tan fuerte, hermano y hermana! ¡Vamos al lado de Él! ¡Que toda la gloria, toda la honra sea para Dios! ¡Amén! ¡Y a su nombre! ¡Y a su gloria! ¡Amén!